Hey, este video nada más es para un pequeño update, nada más para contarles lo último, la información más nueva y más fresca, como ya saben, sobre todo si han estado en mis últimos streams, he estado en temporada de exámenes, hoy fue mi último examen, así que ya tendré más tiempo libre para hacer más streams y para grabar más videos, pero también algo nuevo, aparentemente tuve un accidente en la mañana y me golpeé la cabeza, digo aparentemente porque no tengo absolutamente ningún recuerdo de lo que sucedió entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, me dicen amigos que me estuvieron acompañando en la mañana durante mi andar ahí por la escuela, que entré yo solo a la escuela, que entré con la enfermera, que estuve hablando con ella, que le platiqué a la enfermera lo que me pasó, pero yo no recuerdo nada, me dijeron que si me veía aturdido y confundido, pero pues debe haber sido eso, me dijeron que yo le dije a la enfermera que estaba estudiando la deportiva, de eso si me acuerdo, un parque muy grande que está junto a mi escuela, enfrente, me dijeron que yo estaba, que les dije que estaba estudiando la ciudad deportiva y que aparentemente una persona que iba corriendo, haciendo ejercicio, chocó conmigo y del choque me caí y me golpeé la cabeza, afortunadamente contra el pasto, si no me hubiera partido la pinche cabezota, pero de todas más el golpe fue muy duro, caí con todo el peso del cuerpo, mi cabeza rebotó sobre el pasto y aparentemente eso me causó, me quiero poner científico y utilizar el término correcto, traumatismo cráneo encefálico, o sea que el chingazo me sacudió el cerebro y me causó pérdida de memoria, me dijeron que me veía pues no muy bien, me veía aturdido, confundido, no caminaba muy bien, no hablaba bien, luego me dijeron que estando con la enfermera, medio me quedé dormido y de repente pasó como si me hubiera despertado y empecé a hablar bien, empecé a buscar a mi profe porque tenía examen y empecé a platicar, que no recordaba nada, fue mi madre por mí ya cuando tenía que ir a recogerme porque los lunes ella me recoge, me dice que hablé con ella, me dice que fuimos al banco, fuimos a hacer un pago, que fuimos al súper a comprar cosas para la comida y que regresando a la casa me quedé dormido y yo no recuerdo nada de eso, aunque ya me habían dicho que durante el transcurso de todo eso que les acabo de platicar ya estaba yo aparentemente más despierto y en mejor condición no me acuerdo de nada de eso tampoco, entonces para mí yo me desperté a las 8 de la mañana, desayuné, estudié, me fui a la escuela y para mí el día pasó de ser 10 de la mañana a 2 de la tarde, no tengo absolutamente ni una idea de qué fue lo que sucedió en la mañana, entonces, pues me, ¿cómo se llama?, diagnosticaron traumatismo cráneo encefálico y pues sí, no está chido, pero pues bueno, afortunadamente no pasó mayores, el funcionamiento de los pares cráneales estaba, no se vio comprometido, o sea, no los explico, chingadaso no, no causa más complicaciones, voy a estar en observación los próximos días y pues ya, iba a hacer stream hoy porque pues ya mañana no tengo examen y toda la tarde libre sin tarea ni nada, pero la verdad no me sentía muy bien, todavía estoy algo aturdido, de repente estar en el parque y literalmente de la nada despertar dormido, despertar de estar dormido en tu cama, así después de un segundo al menos, así pareció para mí, me causó cierta ansiedad, se sintió raro, jeje, y pues sí, entonces, pues sí, una más, no, no, no será para avisarles eso, se van, sobre después.